Es una disciplina de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento de las personas dentro de las estructuras de organización laboral. Su objetivo es mejorar la relación que existe entre los individuos y la organización con el fin de hacer que los procesos de trabajo y las estructuras de organización funcionen de forma más eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias!